El Dakar tiene la categoría de motos que se divide en cuatro ruedas, los quads y dos ruedas. En motocicletas de dos ruedas hay una categoría que es amateur, que son los pilotos dakarianos antiguos que no tienen asistencia, ellos tienen que hacer la asistencia, es una categoría realmente de héroes. Y está la otra categoría que es la categoría profesional, que están las fábricas, que son pilotos que van a buscar ganar esta competencia. Pasamos después a la categoría auto, que es la T2, son los autos más potentes del Dakar, donde están las fábricas y el desarrollo de cada país. Después de eso tenemos la T3 y T4, la T3 es una categoría limitada por suspensión y por kilometraje. Y la T4 es el mismo vehículo, está abierto, no tenemos límite de velocidad. Y cerramos con los camiones, que es la categoría madre del desierto. La categoría que nos interesa es la side-by-side, que es la T3, que es una categoría la más competitiva, donde están los pilotos con más experiencia, donde está la fábrica y esa es la categoría que iremos nuevamente a buscar en primer lugar. Incluso ganando en los T4. ¡Gracias!